Entra al canal de Epsilon Gamerx y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Gamerx. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Soy Epsilon, el super Saiyajin de la selva. Sí, ya sé quién eres. Lo que estoy preguntando es por qué estás aquí. Vení a grabar el video del día de hoy. ¿Cómo? ¿Y Epsilon, el demonio del frío? Está dormido, atrás de un árbol. ¿Qué? ¿Cómo? No, ve por él ahora mismo. No, pues no puedo. Es que él está en otro universo. Yo no puedo ir para allá. No puede ser posible esto. Me pidió, me pidió de favor que viniera a grabar el video del día de hoy. Es lo único que faltaba. Entonces él está flojeando y ahora tú tienes que grabar. No, ahora se está despedido. Pues la verdad. Ahora sí está despedido, definitivamente. No, pues miren, la verdad a mí me importa un cacahuate si lo despiden o no. A mí me da lo mismo. De todos modos, yo llevo un chorro de tiempo sin chamba. Me llevo un chorro de tiempo sin chamba. De hecho, yo ya trabajo en un Oxxo. Trabajo en un Oxxo y ya no tengo necesidad. Me va bien, me va bien en el Oxxo. Entonces, pues no tengo necesidad, pero él me acercó y me dijo, oye, necesito que me hagas un paro. Necesito que me hagas favor de grabar este video. Y pues yo le dije, pues sí, sí lo grabo. Sí lo grabo, Epsilon, sí lo grabo. No, definitivamente esto ya es el colmo. Ahora sí se está pasando de listo. No puede ser que ahora ponga a otros a trabajar por él. A ver, a ver. Ya, silencio, cállense. Qué grosero, ¿qué le pasa? No sé si sirva de algo, pero el video del día de hoy que me pidió Epsilon que grabara es algo que solo yo puedo grabar. ¿Algo que solo tú puedes grabar? Sí, es que se trata de una técnica. Bueno, no de una técnica, sino se trata de un atributo especial de los Saiyajin. ¿Dices que lo que vas a mostrar a Epsilon no lo puede utilizar? Hecha catamente. Él no puede. Él no puede porque es débil. Es un debilucho, un flacucho. No trae nada, no trae nada ese men. Yo soy fuerte. No sé por qué lo contrataron a él en vez de a mí, la verdad. A decir verdad, nosotros tampoco entendemos por qué lo hicimos. Es lo que estoy diciendo. Es justo lo que estoy diciendo. Contráteme, contráteme. No sé si deba confiar mucho en alguien que está vestido como cavernícola. Bueno, ¿entonces puedo seguir con el video del día de hoy? Ah, pues ya que si solo tú puedes, adelante hazlo. Sale, échenme la intro pues. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. El día de hoy les voy a mostrar a petición de mi amiguísimo, mi amiguísimo íntimamente amigo Epsilon, o sea, mi yo de otro universo. Les voy a enseñar a utilizar una habilidad que es solamente para los Saiyajin. Más bien, les voy a enseñar cómo se consigue. Y miren que esta habilidad es muy útil, sobre todo si tú te dedicas a farmar medallas TP y todo en las incursiones. Esto te va a venir de maravilla si tu personaje está enfocado a las ráfagas ki. Si tu personaje es Saiyajin y está enfocado a los super ataques de ráfagas ki, esto te va a ayudar muchísimo. Y lo que les voy a enseñar a conseguir el día de hoy es lo siguiente. Nos vamos aquí donde dice cambiar equipo y les voy a enseñar a conseguir esta que es la super alma. Yo soy super bellita. Así se llama la super alma. Y esto lo que hace es que mientras estás transformado en super Saiyajin y me parece que puede ser cualquier versión de super Saiyajin porque yo tengo el super Saiyajin dios azul evolucionado y funciona perfectamente esta alma. Así que creo que puede ser cualquier versión de super Saiyajin, pero tiene que ser super Saiyajin y mejora al estar transformado en super Saiyajin mejora las habilidades de ráfagas ki. O sea, los ataques y los super ataques van a ser mucho, pero mucho mejores. Así que si te vas a las incursiones vas a bajar muchísimo más solo con el solo hecho que dije solo con el hecho de transformarte en super Saiyajin. Entonces, transformarte en super Saiyajin de por sí ya incrementa el daño que haces con las ráfagas ki. Pues ahora va a aumentarlo todavía más. Así que amigo, si te interesa esto, sígueme. Que yo te enseño cómo se consigue. Nos vamos a las misiones secundarias y vamos a buscar una misión que es la número 36 llamada Empieza el torneo de Cell. En esta misión, como podrán ver, podemos conseguir algunas cositas que realmente no son como que la gran cosa y lo único interesante de esta misión es precisamente esto. El alma Z yo soy super Vegeta. ¿En qué consiste esta misión? Pues el objetivo principal es derrotar a Picoro, a Goku y a Gohan, que son los últimos personajes que van a aparecer en esta misión. La misión comienza con una simulación del torneo de Cell, solo que en esta ocasión en vez de pelear Cell, quien va a pelear eres tú. Empiezas peleando contra Mr. Satan, después peleas contra Krillin, contra Yamcha, contra Tenshinhan, para que después aparezcan Vegeta y Trunks. Después de vencerlos a todos ellos, darás acceso al último combate de la misión principal, que es vencer a Goku, a Gohan y a Picoro. Si los derrotas, técnicamente ya terminaste la misión, pero no vas a conseguir el alma Z de Vegeta. Para conseguirla, necesitas desbloquear el evento oculto de esta misión. ¿Cómo lo desbloqueamos? De la siguiente manera. Derrota a Picoro, derrota a Goku, pero deja a Gohan hasta el final. Tiene que quedar Gohan solito. Va a pasar algo mágico, algo impresionante y lo que va a suceder es que Gohan se va a enojar y se va a transformar en Super Saiyajin Fase 2. Así como lo estás escuchando, vas a tener que pelear con él, transformado en Super Saiyajin Fase 2 y una vez que lo hayas derrotado, todo se terminó. De hecho, me parece que cuando Gohan se transforma en Super Saiyajin Fase 2, llegan unos Cell Juniors a ayudarte, que no sirven de nada realmente, porque si te das cuenta, es la misión 36. Si ya terminaste el juego y la fregada, te va a ser muy sencillo terminar esta misión, pero es importante que liberes el evento oculto. Una vez que derrotes a Gohan en Super Saiyajin Fase 2, va a entrar Cell, el verdadero Cell, el Cell, el Cell perfecto, a darte una felicitación para ver, bueno, no a felicitarte, pero sí te va a decir que bárbaro, que va a carnal, porque me hiciste el paro. Se termina la misión definitivamente. En ese momento, es cuando tienes la posibilidad de conseguir, que es muy fácil, ya te lo digo yo que es muy fácil, casi estoy seguro de que te la dan a la primera. Si liberas el evento oculto, estoy casi seguro de que te la dan a la primera, el almaceta. Ya una vez que lo terminas, tienes una altísima probabilidad de que te den esta almaceta de Vegeta, que como podrás ver, ahorita te voy a enseñar cómo se activa. Vamos a aventarnos un combate aquí con mi buen amigo Goku para mostrarles cómo se activa el almaceta una vez que te transformas en Super Saiyajin, y que no importa la versión de Super Saiyajin, porque yo tengo el Super Saiyajin Dios, y de todos modos funciona perfectamente. ¡Ah, caray! ¡Goku, suéltame! ¡Estoy haciendo un video, Goku! ¡Eh, Goku! ¡Goku! ¡Híjole, no! Esto ya se está volviendo personal, ¿eh? Esto ya se está volviendo personal. ¿Vamos allá? Eso, Goku, ahora sí. Super Saiyajin, Super Saiyajin. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cerca estuvo! ¡Tómala! ¡Ah, sí! Si me la alcanzó Evavir, es muy cochino. ¡Híjole! ¡Ándele! ¡Ojos matones! Esa es una de las habilidades. ¿Vieron lo que le bajé con los ojos matones nada más? Eh, Genkidama, Cañón Gálic, Rompetierra son las habilidades que tengo conmigo. Ahora mismo disponible. Me gustaría tenerle un ataque definitivo. A ver si se puede. Le lanzó otra vez los ojos matones. Oye, pero lo que gasto de aquí, ¿eh? No recordaba yo que la habilidad esta del Super Saiyajin Evolution gastaba tanto aquí. Voy a ver si le puedo atorar un Kamehameha oscuro. ¡Ah, ahí está! Bueno, creo que no se alcanza a notar del todo porque para que se no te tendría que mostrarles lo que bajo con y lo que bajo sin la habilidad. Será mejor que se los muestre así. Del lado izquierdo tienen el Super Saiyajin sin el alma de Yo Soy Super Vegeta y del lado derecho tienen el Super Saiyajin con el alma activada. Como podrán ver, mismo ataque definitivo, mismo personaje, mismas estadísticas y la cantidad de vida que se baja teniendo el alma Z de Soy Super Vegeta, es radicalmente un poco... Bueno, no tan radicalmente, pero sí es una cantidad significativa de vida. Estamos hablando de que tal vez le estás bajando un 20% más de salud, más o menos, le calculo yo. No sé, igual, pero creo que como que le calculo un 20% más de salud es lo que le bajas utilizando un super ataque, una ráfaga aquí, de lo que sea. Y lo mejor de todo es que no nada más funciona con lo que son los super ataques, sino también con las ráfagas key normales. Entonces, cuando se trata de bajar rápido a los enemigos, sobre todo los de las incursiones, que ustedes saben que las incursiones muchas veces se tienen que realizar spammeando ataques definitivos, pues te va a venir bastante, bastante bien. Amigos míos, espero que les haya gustado el video del día de hoy, que ya me estaban pidiendo en la parte de abajo que hiciera otro tutorial, otra guía de cómo conseguir alguna de las habilidades del juego. Esta me pareció muy interesante y espero que les haya gustado. Platíquenme en la parte de abajo ¿Qué más les gustaría ver en Dragon Ball Zero versus previo a la salida de Dragon Ball Sparking Zero? Yo soy Epsilon, el super saiyajin de la selva. Me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico es volver al trabajo! ¡Le voy a quitar la chamba a Lexi y a un demonio del frío! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡De aquí para arriba! ¡De aquí para arriba! ¡Mi mamacita santa va a estar orgullosa! ¡Ese men! ¡Ese men no! Todos dicen que es más fuerte, que más poderoso, ¿no? Yo les voy a enseñar quién es el poderoso. Nadie puede ser más poderoso que un saiyajin. ¡Nadie! 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 ¡Nadie!